de su tesis doctoral. Así que le paso la palabra a Germán. Suerte, Germán. Bueno, empecemos. Vamos a hablar sobre una herramienta para hacer cálculos, básicamente resolver ecuaciones diferenciales en la nube. Y vamos a empezar preguntándonos, ¿cómo escribimos un informe, un reporte, un documento? Bueno, Word es lo primero que se le viene a uno en la cabeza. Tiene, no sé, algunas desventajas y la ventaja que tiene esto es que, bueno, es muy fácil de usar, ¿no? A costa de estética hay otras costas que tiene de Word que uno podría decir que no son satisfactorias. Pero la verdad que cualquiera lo puede usar, ¿sí? Y eso ya gana que tenga el 90% de la gente lo use. El otro lado del espectro es que tenemos text. Sí, tiene un montón de mejoras. La estética es mucho mejor porque, de hecho, es un type setting system y no es un Word processor. Bueno, pero no es muy fácil de usar, ¿no es cierto? En el medio, ¿qué tenemos? Bueno, Google Docs. Y Google Docs nos viene a salvar algunas de las desventajas de Word. La colaboración. La estética sigue siendo la misma, pero ya es algo intermedio y mejor en cierto sentido. Y tenemos uno tercero que es el Markdown, que esto incluso tiene que ver mucho con la cultura hacker, ¿no? Donde tiene casi todas las ventajas porque incluso de Markdown se puede convertir a text. Y, bueno, con alguno, un poco más de ayuda, digamos, con Git y con Packdown, uno puede convertir y hacer las cosas traceables, colaborativas, si uno tiene un entorno como GitHub y demás. Y, bueno, estamos en el medio entre algo que no es tan difícil de usar, porque, de hecho, la mayoría de la gente puede escribir Markdown directamente como los Ritmys de GitHub, pero tampoco es ni Word ni Google Docs, ¿no? Y esto, de hecho, tiene que ver mucho con la cultura hacker, una de las personas que lo inventó, de hecho, terminó suicidándose después de una persecución del FBI y demás. Entonces, es como que de estas cuatro, si uno mira objetivamente, como que esta columna podría ser la más interesante, ¿no? Entonces nos preguntamos cómo hacemos cálculos científicos e ingeniería, ¿no? Así que de este lado, del lado izquierdo de la tabla, tenemos los Point and Click, los programas de desktop de Point and Click, que se asemejan al Word, ¿no? Porque, bueno, tienen un poco de flexibilidad, depende de cada cosa, pero en general se comportan mal en estos temas de escalabilidad y cloud y estas cosas. Sobre si es abierto o no, bueno, hay de todo en la tierra del señor, hay cosas muy abiertas, hay cosas muy cerradas, pero sí, son bastante fáciles de usar, ¿no? De este lado de la tabla tenemos las bibliotecas de bajo nivel, un DHPC, que son muy efectivas, escalables, flexibles, tienen un montón de ventajas, pero la verdad que no son para cualquier área, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en el medio? Bueno, tenemos últimamente los Front Ends Web, donde esto mejora sensiblemente la parte de cloud, la parte de colaboración y trazabilidad, pero siguen siendo bastante poco flexibles. Bastante fáciles de usar. Y lo que propongo, ¿sí? Es como que sería el markdown de esto, donde tratamos de mejorar y tener todas las ventajas de las bibliotecas, ¿sí? A un precio intermedio donde no es ni muy fácil de usar ni muy difícil tampoco, ¿sí? Siempre y cuando uno se ayude con Gmesh, Paraview, Gits y algunas otras herramientas de colaboración, bueno, uno puede tener ciertas ventajas, también un poco con esta cultura hacker parecida al markdown, ¿no? Entonces, la tesis yo la voy a plantear como un llamado, un pliego de licitación, una licitación ficticia donde, no sé, una compañía o una empresa o una entidad pide requerimientos con software requirement specifications, que estas secciones de este documento que parece ser algo estándar en la industria del software, como que dependiendo de qué es lo que uno pida, digamos, qué software va a comprar o adquirir, hay como secciones que se tienen que cumplir, ¿no? Entonces, lo que sigue va a ser, a la izquierda, en azul, lo que pediría cada uno de estas secciones de un pliego imaginario, y en verde, lo que propongo para satisfacer ese pliego, ¿no? Entonces, al principio, lo primero que uno dice es que el pliego, dice que hay que ser, el software tiene que aplicar a problemas industriales, y entonces pide sí o sí que sea open source para que haya verificación y validaciones por terceros, así que esto ya deja fuera a todos los programas que no son open source, y que dice, bueno, usted entregue una primera versión con alguna funcionalidad básica, pero después yo puedo poder contratar a otra gente que le extienda, que le agregue más funcionalidad según yo requiera, así que esto me pide que sea free, que sea libre, en el sentido libre, ¿no? Así que estos dos requerimientos ya dejan afuera a todos los programas privativos y comerciales que andan dando vuelta, entonces en este sentido ya lo que estamos proponiendo ya va a ser diferente, ¿no? Y, bueno, ¿qué es lo que quiero resolver? Es que cuestionan debilidades parciales para problemas más o menos estándar, y que sea cloud-friendly. Sí o sí tiene que ser cloud-friendly, en 2021 esto tiene que correr en la nube. Entonces, ¿qué proponemos? Bueno, free como software libre, GPL CD3, B3, básicamente va a correr en Linux esto, y inicialmente soportamos algunas de estas ecuaciones, que son las que históricamente en estos 15 años que pasaron desde que hice mi maestría hasta ahora, que tuve que meter la nariz en alguno de estos, así que como ya metí la nariz en alguno de estos, inicialmente va a resolver estos problemas, ¿sí? Pero está como un template para agregar más formulaciones, como el electromagnetismo o algunas otras cosas, donde uno podría tomar las formulaciones estas y extenderlas, modificarlas y agregar nuevas funcionalidades. ¿Qué nos piden? Que el problema sea definido programáticamente, que no haga falta tener una interfaz gráfica, ¿sí? No hace falta que el programa incluya una interfaz gráfica, pero debería poder permitir que haya una interfaz gráfica, ¿sí? Y especialmente web y móvil. Y la malla puede ser una entrada, o sea, no hace falta que el programa genere una malla, siempre y cuando el creador de la malla también cumpla los mismos requerimientos que el software de cámara de specification, ¿sí? Y nos tiene que dar documentación. Entonces, nuestro programa no tiene una interfaz gráfica, es un binario ejecutable que no hace falta recompilar, pero que va a leer uno o más archivos de entrada, funciona como una función de transferencia, los lee, ¿sí? Y saca cero o más archivos de salida, ¿sí? Y por diseño, los archivos de entrada tienen que ser parecidos a algo en inglés. De hecho, los verbos son instrucciones y los sustantivos son definiciones, ¿sí? Y acá el requerimiento nos pide que puede ser que lea un archivo de entrada o que nos dé un API para Python, Google y además. Esta no lo he hecho todavía, en algún momento lo voy a hacer, seguramente fuera de la tesis porque no debe llegar, pero ya el diseño está tenido en cuenta que eventualmente uno puede tener un API para algún lenguaje de alto nivel. Y el mallador ya está decidido, va a ser Gmesh, que es GPLB2 y cumple con todos los requerimientos. O cualquier cosa es que escriba un punto mesh, pero básicamente Gmesh es el elegido porque también cumple la misma filosofía. Y fíjense que también hay una interfaz gráfica web, que esto ya lo hice, que si uno entra acá a caeplex.com, después vamos a ver algún video, puede usar este backend, digamos, directamente desde la interfaz web, con point and click, pero web, digamos. Y para dar un ejemplo, entonces, el sistema de Lorentz, que fue una de las primeras cosas que resolví allá con Fabián en su laboratorio. Sabemos que tenemos que resolver un sistema de ocasiones diferenciales con estas condiciones iniciales y con estos parámetros, que son los que se inventó Lorentz allá en 1963. Y fíjense cómo quedaría el input. Un sustantivo que dice que hay un face space, de que X y Z están en este face space. Y fíjense que tenemos parámetros, parámetros. Condiciones iniciales, condiciones iniciales. Ecuaciones diferenciales, ecuaciones diferenciales. Entonces, este es el archivo de entrada. Este es un archivo que se lo paso como argumento al ejecutable y con este print, que es un verbo, me manda cuatro columnas, que son el tiempo, X y Z. Pero fíjense que hay una correspondencia casi uno a uno entre la formulación del problema y lo que uno escribe en el archivo que después va a usar para resolver ese problema. Entonces, esas cuatro columnas las podemos dibujar y tenemos la mariposa que todos conocemos. Y sobre la interfaz gráfica, fíjense incluso, que es una interfaz que no solamente es web, sino que es mobile friendly. Y está mi nene hace un par de años usando la interfaz de Kaeplex, que es una plataforma que usa Finof en el fondo para resolver en ese caso un problema térmico. Entonces, arquitectura nos pide que básicamente corra en algo que sea cloud, que es básicamente Linux, con algunos gigas de RAM y que tiene que funcionar en ver metal, virtualizado, contenerizado, lo que sea, y que es, digamos, que eso es algo estándar de lo que son los servidores cloud, y que trate de usar en lo posible librerías estándar, compiladores estándar, y que estén ya disponibles en los repositorios de las distribuciones. Y entonces, lo que quiero decir acá es que Finof es como un efecto del tercer sistema, ¿no? Cuando yo terminé la maestría en el 2008, empecé a escribir un código que trataba de hacer esto, y lo llamé B1, digamos, fue la versión 1. Después, cuando estaba trabajando en la tucha y viendo cómo funcionaban los programas de Ford, en Relap y demás, entonces aprendí qué es lo que no había que hacer, y ahí entonces hicimos una versión B2, porque esta versión B1 funcionaba bastante bien, entonces le agregamos un montón de complejidad en esta B2, y en esta tercera versión, saqué lo que no servía, y es como el efecto del tercer sistema, ¿no? Entonces, tenemos la filosofía de Unix. Donde aparezca celeste, van a ver algunas de las reglas de Unix. Básicamente, ¿qué dice? Que haga una sola cosa bien, entonces, no interfaz gráfica. Los que saben escribir interfaz gráfica, no saben, digamos, son personas que no saben resolver cuestiones diferenciales y al revés. Yo estoy en la segunda parte, así que le dejo la parte de diseño gráfico a la gente que sabe. Y regla de composición, no tratar de reinventar nada, digamos. No conviene hacer que el programa ya plotee la mariposa de Lorenz, cuando gira un plot la puede plotear mucho mejor que yo. Y usar bibliotecas de gente profesional que hace bibliotecas matemáticas, en particular Petsy. Petsy, Slipsy y demás. Y fíjense que para instalar, vas a tener corriendo el programa, lo único que se necesita, bueno, es un compilador de GDC. La GCL, que es mandatoria. Y esta, la Sundial, Spetsy, Slipsy, son opcionales. Entonces, uno tiene, esto se instala en Ubuntu, Debian, la mayoría de las distribuctorias ya tienen estos paquetes. Entonces, uno clona el repositorio de GitHub, Autogen, Configure, Make, y debería funcionar. Así que estamos satisfaciendo todo esto. En arquitectura, ¿qué se pide? Bueno, que los problemas chicos se puedan resolver en una sola computadora, pero los que los problemas grandes, digamos, haya que poder repartirlos en muchos hosts. Y, bueno, dispositivos móviles no se necesitan, pero estaría bueno tenerlos como un sistema de monitoreo. Bueno, ya les puedo contar que ya probé este código en todas estas arquitecturas, desde un Raspberry hasta AWS. La paralización está pensada, hay que mejorar un poco, pero, bueno, está todo hecho para que se pueda hacer paralización masiva. Básicamente, gracias a Petsy y Slipsy, y que Chimesh puede particionar con Metis. Y, bueno, en la web ya mostramos el BDBS, que después podemos ahondar un poco más. Y el mobile lo vamos a hacer después. Otro ejemplo de aplicación. Supongamos que somos Homero, que queremos resolver un laberinto, donde sabemos cuál es la entrada y sabemos cuál es la salida, en un laberinto de papel, digamos. Entonces, por ejemplo, uno podría bajarse un laberinto de estos en PNG, y convertirlo a algo que uno pueda generar una malla. En este caso, digamos, convertimos a un formato de Chimesh. En Chimesh tenemos que marcar que está la entrada y que está la salida, y generamos una malla de dos dimensiones. Entonces, después, ¿qué hacemos? Resolvemos la ecuación de Laplace y ponemos como una condición de contorno de Dirichlet, digamos. Fijamos que phi vale cero a la entrada y que valga uno a la salida, o cualquier número, mientras sean diferentes, ¿no? Y en el resto, condición de Neumann homogénea. Y entonces, la entrada es así. ¿Qué vamos a resolver? Un problema de Laplace 2D. Leemos la malla que acabamos de hacer y ponemos condición de contorno en Start, phi igual a cero, en el phi igual a uno, fíjense que hay una uno a uno. Por default, si no ponemos nada, es homogéneo de Neumann. Resolvemos el problema y escribimos. ¿Qué escribimos? Escribimos la raíz cuadrada de phi y de phi de x, de phi de y, sería el gradiente de phi, ¿sí? Escribimos como un escalar el módulo y como un vector, un vector de 2D. ¿Sí? Entonces, cuando resolvemos esto, tenemos la salida automáticamente del laberinto siguiendo las flechitas, ¿no? Entonces, cuando yo puse esto en LinkedIn, bueno, hubo como 300.000 vistas, esto sigue sumando, hay como 4.000 likes, un montón de comentarios, y hubo gente que me dijo, no, pero eso no sirve para cosas que no sean verticales. Bueno, hay otro tipo de maces, de laberintos en ese generador, y este método le encuentra la salida a todo. Uno me dijo, ¿qué pasa cuando tenés un laberinto más grande? Eso no escala con N cuadrado. Bueno, me pasó este laberinto como una imagen PNG. En verdad, para resolver la ecuación de Laplace acá, el código tardó un segundo, fue mucho más grande generar la malla de este PNG, pero es que eso tardó un minuto, una cosa así. Así que, bueno, fíjense, era un chiste de cómo hacer para resolver un laberinto con la ecuación de Laplace, que yo lo había pensado como flujo de calor, entonces era como una temperatura fija acá, una temperatura fija acá, y el gradiente de phi, que sería la temperatura, me da el flujo de calor. Pero eso también puede ser, no sé, difusión de especies químicas, entre dos concentraciones fijas, o incluso flujo potencial. Hasta donde, no, yo no me acordaba de las clases de Enzo, pero bueno, alguien, Santiago Marque Dambián, me hizo notar que si uno pone la condición de Dirichlet sobre el potencial, es como fijar una presión, así que esto sería como, digamos, un flujo laminar y potencial entre dos presiones dadas. También nos pide el requerimiento, bueno, que se pueda compilar automáticamente, digamos que no haya una persona detrás, y que la ejecución pueda ser lanzada por una persona, o lanzada por un script, o algo que sea automático, ¿no? Así que, bueno, uno podría haber instalado Pepsi y demás, digamos, desde las fuentes, pero también podría configurarlas para ponerle flags que uno quiera, y bueno, y el código en sí mismo también, uno podría cambiar la flag, cambiar de compilador, eso se puede hacer. O directamente, si uno no tiene tiempo de eso, se baja un tarjet cierta con los binarios, y ya tiene el binario sin tener que recompilar. Y todo esto se puede hacer desde un Dockerfile. Y ahora vamos a ver ejemplos de ejecución. Entonces, ejecución directa. Esto es para ilustrar que hay, por ejemplo, tres maneras diferentes de calcular los primeros 20 números de Fibonacci. En este caso, bueno, phi es una constante, y hay una función fdn, ¿sí? Que es la solución que da el enésimo número de Fibonacci, entonces imprimimos la función entre 1 y 20, y step 1 va barriendo n, esa es una forma. La otra forma es definir un vector F de tamaño 20, y a los primeros dos elementos le ponemos 1, y entre 3 y el tamaño de F, la suma de los dos anteriores, imprimimos el vector. Y lo otro como un problema iterativo, donde hacemos 20 steps estáticos, y si estamos en el primero o en el segundo, inicializamos todo 1, y en el resto de los casos vamos sumando y haciendo la actualización de estas dos variables. Entonces, fíjense que si ejecutamos Fibonacci con este input, que es este, nos da 1, 2, 3, 4, 20, y los números de Fibonacci. Si ejecutamos y lo grabamos en un archivo 1, este es el vector en un archivo 2, este en el archivo 3, y después tomamos las diferencias entre 1, 2, 2 y 3, fíjense que no hay diferencia. O sea que estas tres inputs, cuando uno lo ejecuta en la terminal, dan exactamente las mismas salidas. Y ahora un caso de ejecución paramétrica. Fíjense, supongamos que tenemos un cantilever, una viga en cantilever, donde este extremo está fijo, y en este extremo tenemos una carga en la dirección menos Z, hacia abajo. Y queremos ver cuál es el desplazamiento máximo cuando mallamos esta viga con tetraedros y con hexaedros. Y tanto con tetraedros de primer orden y con hexaedros, bueno, de primer orden y de segundo orden, pero con 20 y 27 nodos. Entonces, ¿qué hacemos? Un script en bash, donde la variable element va a barrer tet4, tet10 y demás. La variable c va a barrer un número entre 1 y 10, esto me va a dar el refinamiento de la malla. Y bueno, para cada combinación de elemento y c, nos fabricamos una malla con gmesh. Llamamos a gmesh y bueno, este va a ser un elemento que me va a hacer el tipo de elemento, ahí lo hice verde y debe ser amarillo. Y la escala c es 1 sobre c, o sea, vamos a hacer diferentes escalas. Y para cada combinación de elemento y c, llamamos a finos, con este input. Con este input fi, y después argumentos variables. Y estos argumentos variables se van a reemplazar por pesos 1, pesos 2 y demás. Entonces, en este caso, que elemento va a ser el primer argumento, ahí va a aparecer el contenido de elemento, y c, lo mismo. Entonces, en este caso vamos a estar llamando 1, 2, 3, 4, 5 veces por 10, 50 veces a este input, y este input, ¿qué hace? Resolver el problema elástico en 3D, lee la malla esta, que va a haber 50 mallas diferentes, definamos un modelo Yang, un modelo de Poisson, boundary condition left está fija, boundary condition right, que es la verde, tiene una tracción en menos Z. Resolvamos el problema, ¿y qué hace? Imprimime la cantidad de nodos en una columna, y en la segunda columna, el desplazamiento, V y W son los 3 componentes del desplazamiento, en 500, 0, 0, que es la punta, el centro en la punta de esta cara. Y fíjense que acá tenemos un solo material, los que están acostumbrados a otros programas de elementos finitos, hay que decir qué volumen tiene, qué material y demás, acá hay un solo material, un solo módulo de Bianche, uniforme, y lo hacemos de esta forma. Y, bueno, ¿qué nos da esto? Acá tenemos 50 puntos, entonces, los de primer orden, que son los T4 y Hex8, bueno, tardan bastante tiempo en converger algún valor, los de segundo orden, ya con mallas bastante finas, ya convergen a, obviamente que no es el resultado, de lo que dice la teoría de Euler-Renoulli, no es exactamente el real, pero bueno, se ve que más o menos se parecen, y los de segundo orden funcionan bastante bien, incluso con pocos nodos. Entonces, otro ejemplo, en ese caso era paramétrico, porque ya sabíamos la combinación de parámetros que le vamos a dar, pero supongamos que tengamos este problema ahora, tenemos un tuning fork, el aparatito este que usan los afinadores, para saber cuál es el LAC 440, y nos preguntamos, tenemos todos fijas las dimensiones, salvo esta cota L1, ¿cuánto tiene que valer L1, para que la frecuencia natural fundamental de oscilación de este tuning fork, sea 440 Hz? Bueno, en este caso, hacemos algo con Python, y lo que hay que hacer básicamente, acá mezclamos que Gmesh, lo usamos directamente con el API de Python, y, básicamente hacemos dos loops, y bueno, como que vaya, va probando una longitud L1, fabrica una malla con esa longitud L1, llama a Phoenix con este input, donde ahora resolvió un problema modal, leemos la malla, le damos las propiedades, ¿sí? E imprimimos cuál es la frecuencia que nos da esta malla, y entonces esa frecuencia la volvemos a leer desde Python, tomamos un error, y así iteramos hasta que el error sea mayor, digamos, sea menor que un cierto épsilon, ¿sí? Y esto lo repetimos para diferentes, digamos, factores de refinación de la malla, porque es de esperar que el L1 que yo encuentre para esta malla, sea diferente al L1 que yo encuentre para una malla más refinada, y entonces uno, con Python llama a este, que a su vez llama a Phoenix varias veces, y para diferentes niveles de refinación, acá estamos ploteando ya el valor convergido, así que fíjense que, acá tenemos un error de una décima de milímetros, ya sabemos cómo tenemos que fabricar ese tuning fork con estas propiedades para que vibre en 440 Hz. Entonces, tenemos que al afino que lo podemos llamar directamente, como en el caso Fibonacci, en forma paramétrica, ¿sí? Pasando argumentos, o en este caso, digamos, lo único que cambia es la malla, y se llama desde Python, las cantidades de veces que sea necesaria hasta que se converja la solución. Bueno, el tema, ¿qué nos pide el software requirement específicamente? en el tema de eficiencia, o lo que sea básicamente similar a otras herramientas, y que sea escalable y flexible. Bueno, sobre eficiencia y escalable, hay mucho to do, pero básicamente, primero hagámoslo a funcionar, y después optimicemos. Y bueno, un comentario es que como usa Petsi, puedo usar solver directo como MAMPS, que son robustos, pero no escalables, o puedo usar algunas de Krilov Subface Methods, como, no sé, Jim Ress o CG, precondicionado con multigrid, que esto está bastante bien, y hasta le compite en velocidad, en algunos problemas, al solver directo, ¿sí? Bueno, y otro comentario es que esto es C, no es ni C++ ni Fortran, como vimos antes, medio rápido, se configula y se configura con AutoTools, sigue POSIX tanto como sea posible, y bueno, ya lo probé con GCC, CILAN y el computador de Intel. Así que, vamos a ver un poco de flexibilidad. Flexibilidad. Supongamos que tenemos que resolver conducción de calor en un slab, entre 0 y 1, ¿sí? Con condiciones de temperatura 0 y 1, a la izquierda y a la derecha, respectivamente, y lo que nos pide este problema ficticio es, calcular T de un medio, que básicamente va a ser 0.5, ¿no? Entonces, acá muestro cómo haría una malla con GMS, es dos puntos, en 0, 0, 0 y en 1, 0, 0, o sea que tenemos un punto en el eje X, usamos una línea que nos conecta, y decimos que el punto 1, que es este, punto 1 se llama left, este es el 1, el punto 2 se llama right, ¿sí? Y la línea se llama pal, no importa. Y fíjense que vamos a hacer una malla bien gruesa, que sean tres elementos, ¿sí? Cuatro nodos, tres elementos. Y este es el input de GMS, y el input de finos, básicamente dice, resolvemos el problema 1D, con esa malla que acabamos de generar, K vale 1, en este caso podría valer cualquier cosa, mientras sea uniforme K, T igual a 0 en left, T igual a 0 en right, otra vez, left, right, resolvemos el problema, y mostrame T de un medio, ¿sí? Entonces, hacemos la malla, con este input, ejecutamos finos, y nos da 0.5, que es lo que esperamos. Pero fíjense que, no hay ningún nodo en X igual a un medio, esto, me lo interpoló sin quejarse, sin nada, ¿no? Y fíjense que también, hay como un, el archivo de entrada, es como que está escrito en inglés, y es hasta self-evident, ¿no? Y la malla está separada del problema, y esto es muy importante, porque si yo tuviese la definición de la malla acá, esto sería muy difícil de trackear con Git, y sería más difícil de hacerlo traseable, ¿no? Y otra cosa que después vamos a ver un poco más en detalle, es que la salida está definida por el usuario. Si yo no hubiese puesto este print, no habría nada acá, que es la regla del silencio. Y eso tiene algo, una implicación muy importante. Entonces, otro paso con los one-dimensional thermal slabs. En lugar de que ahora la conductividad sea uniforme, vamos a ser uniforme como antes, pero con una conductividad que dependa del espacio, como uno más X, y con una conductividad que dependa de la temperatura incluso, como uno más A por X. En verdad, acá no puse A para que se separen estas dos curvas, porque las voy a dibujar una arriba de otra, y si hace uno más T era muy parecida a esta con esta. Entonces, el input principal es este, y este puede incluir uno, dos y tres. Incluso dependiendo de cuánto vale el command line argument. Entonces, hacemos también un loop, donde I vale uniforme space y temperature, entonces llamamos a Phinox con este input principal, y le pasamos como argumento este, que después se va a expandir en este, y va a incluir este, este o este, en cada uno de los casos, y dibujamos, bueno, ¿qué dibujamos acá? T contra la T analítica. En el caso azul coinciden, obviamente, fíjense que acá tenemos cuatro nodos, tenemos un nodo acá, otro nodo acá, otro nodo acá, y otro nodo acá. En T igual a 0,5, como antes no había ningún nodo, si uno le pide que evalúe T en 0,5 va a interpolar, y bueno, acá comparamos las soluciones analíticas con las soluciones de primer orden, digamos, de elementos finitos de primer orden, que son interpolaciones lineales. Ah, y fíjense que en este caso es no lineal, porque si la conductividad depende de la temperatura, es no lineal, y se da cuenta, Finoff, de que este caso es no lineal, y entonces en lugar de resolver un KSP de Petsi, resuelve un SNES de Petsi, sin que yo le diga nada, ¿no? Y, pero otra vez, ¿no? Si yo quiero poner que la conductividad es 1 más X, y escribe 1 más X, no tiene ni que hacer ninguna user-defined routine, ni nada, escribe 1 más X en un archivo ASCII de entrada. Este es otro problema térmico, donde ahora tenemos dos materiales, ¿sí? Fíjense que uno está mallado con cuadrados, con triángulos, y otro con cuadrángulos, y acá es algo que me inventé yo, donde, digamos, que el material hielo, ¿sí? Tiene una conductividad también dada por 0,5 más T, es más la temperatura, no disipa ninguna potencia, y el material cyan, bueno, hay un pinte de verde, tiene esta conductividad que está dada por esta tabla, y esta tabla es una tabla de datos de X, Y y Z, que no tiene ninguna estructura, digamos, no hace falta que sea regular ni nada, y que disipa alguna cierta potencia, y condiciones de contorno, no sé, en la izquierda la temperatura es igual a la coordenada Y, en bottom es un coseno, bueno, un right, y en top, acá lo que fijamos es el flujo de calor, ¿sí? Y bueno, dibujamos esto, la temperatura es algo, no sé qué, porque es un problema inventado, y la conductividad la podemos dibujar, y fíjense que hay una discontinuidad, y que la conductividad depende del espacio, incluso de la temperatura, ¿no? Ahora sí, tenemos diferentes volúmenes, entonces sí tenemos que usar alguna forma de vincular materiales con volúmenes, pero bueno, es un problema más complicado, entonces el input es ligeramente más complicado. Pero, digamos, todavía sigue siendo bastante sencillo. Esto es, por ejemplo, ya un poco más, un problema térmico, es un benchmark de Nathan's, donde ahora, ¿qué piden? Piden una barra, uno D, donde acá la temperatura en A está fija a cero grados, en B está fija a un seno de pi por T sobre 40, acá varía como un seno, y ¿qué piden? Bueno, condiciones iniciales, inicialmente todo en cero, y condiciones de contorno son estas, acá nos dan las conductividades, densidad y demás, y ¿qué nos piden? La temperatura en el punto C, que es este, que está en 0.08, a 32 segundos, y el target, el resultado, debería ser 36.0. Entonces, ¿cuál es la entrada? Bueno, leemos la malla, condición inicial, boundary condition left, right, seno de pi por T sobre 40, se hace un mímico de esto acá, fíjense, conductividad, specific heat density, conductividad, specific heat density, hasta 32 segundos, imprimimos, el tiempo, el paso de tiempo, que es adaptivo, la temperatura a la derecha, la temperatura en el punto C, y si terminamos, volvemos a escribir la temperatura en el punto C. Bueno, por suerte, da más o menos parecido a lo que uno esperaría, pero fíjense que, esto lo vamos a volver a ver dos veces más, esto se hace como una copia de lo que sigue, ¿no? Este es un video también de una, de un caso un poco más, más real, que es un transitorio, donde hay dos materiales, este, la boquilla es un material, este es otro material, que tienen diferentes conductividades térmicas, bueno, para mostrar que, este, se puede resolver problemas más complejos transitorios también. Esto también tiene que ver con cinética puntual, donde uno escribe las ecuaciones de cinética puntual, de esta forma, y da una tabla de reactividades, bueno, y rápidamente también, uno tiene las ecuaciones de cinética puntual, que son estas, las escribe en cinética puntual, la tabla es esta, la escribe de esta forma, este, T entre 0 y 100, ejecuta esto, y tiene una tabla donde si uno dibuja, bueno, puede calcular rápidamente, para esta reactividad roja, cuál sería el flujo. Y también podemos hacer cinética inversa, si vamos al Luderstad, hay una fórmula que tiene que ver con la derivada del logaritmo, más una integral y demás, que esto lo podemos hacer, o sea, que si a este input, le ponemos un flujo en función del tiempo, en un archivo supongamos, este me va a dar la reactividad que dio lugar a ese flujo. Pero también lo podemos hacer de esta forma, donde antes decíamos que la reactividad era una tabla, ahora decimos que el flujo lo lea de un archivo, y a su vez que se satisfagan estas dos ecuaciones diferenciales, entonces, bueno, de una forma, el rojo es este, y el celeste es este, básicamente uno no podría diferenciar uno del otro, y bueno, si uno hace un zoom alrededor de este piquito, hay algunas diferencias, que está controlada básicamente por este error relativo, y bueno, por el error relativo de esta integral también, o sea, que también nos da flexibilidad en ese sentido. Entonces, otra cosa que nos pide es extensibilidad, que se puedan agregar más derivadas parciales, otros modelos y demás, y bueno, que se pueda usar con otros preprocesadores, muchos preprocesadores, la mayor cantidad que se pueda. Así que, bueno, todo esto de extensibilidad son todas cosas para hacer, pero cada formulación, heat transfer, elasticidad, la plaza, lo que sea, está en un subdirectorio separado, y provee una especie de métodos virtuales, que no son métodos virtuales, porque C no sé más más, pero son function pointers, donde uno podría sobreescribirlos, y no sé, implementar electromagnetismo, por ejemplo. Si uno usa el template del subdirectorio de la plaza, para problemas elípticos, tendría que cambiar muy poquitas cosas, y ya podría agregar nuevas formulaciones. Entonces, esto es un ejemplo de que se puede usar tanto Gmesh, como para view, como un preprocesador. Otra vez, vamos a resolver la plaza en un cuadrado, con condiciones de contorno imaginarias, digamos, pero fíjense que otra vez, uno escribe casi exactamente lo que uno ve escrito en el papel, lo escribe en el input, y la salida de esto es postprocedado con Gmesh, con este, y con el punto Btk, uno puede usar para view, por ejemplo, para postprocesar, dando flexibilidad a quien le guste más Gmesh, quien le guste más para view. Las interfaces ya nos dijeron que tiene que ser posible que no haya una persona ejecutando, sino que puede haber un script ejecutando, ya lo vimos que todo esto se puede hacer, y el problema de entrada, ya vimos que todas estas cosas que queremos que tengan nuestro archivo de entrada, que sea fácil de leer, que problemas simples tengan input simple, basta de tener tablas y cosas muy complicadas en los archivos de entrada, que nadie entiende, y que tenemos esto, de que se pueden expandir los argumentos en la línea de comandos para ser paramétricos como optimización. Entonces, bueno, esto es otro video que no lo vamos a pasar, porque no tiene mucho sentido. Otro ejemplo de que en un problema, hay casi una relación uno a uno, entre lo que uno ve en el problema, y lo que uno escribe en el archivo de entrada. Este que nos pide, una presión uniforme en esta cara, una presión uniforme en la cara. Esta cara de C' de C', cero desplazamiento en I, esta de C' de C', cero desplazamiento en I. Y así, el 1,1, entre lo que veo en el escrito, y lo que veo acá. Y esto es lo que vamos a ilustrar, fíjense que lo que pide, es el sigma II en el punto D, que sería este. Y nada más. Y me dice que eso me tiene que dar 5,38. Fíjense que si yo acá pongo print sigma II, que me evalúe sigma II en las coordenadas este, que me da 5,38 también por suerte. Pero nada más, si yo no pongo este print, no me escribe nada. Si yo tengo, digamos, el approach tradicional es de escribir un archivo post-procesador, ir a abrir el post-procesador, ver cuánto vale sigma II en este punto, y se pierde más tiempo en eso que lo que tarda en correr, en este caso. Y este es otro ejemplo que ilustra mejor todavía porque es parecido, donde ahora, este es un problema termomecánico donde da una expresión para la temperatura, que es básicamente X cuadrado más Y cuadrada, toda esa raíz cuadrada más Z, y bueno, la temperatura es eso, raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrada más Z, y no sé, si uno ve cómo resuelve la gente esto, tiene que hacer una user-defined routine en Fortran o en Python para meterse acá al programa, cuando realmente uno tendría que escribir esta expresión acá, y listo. Y otra vez, ¿qué me piden? El sigma ZZ en el punto A, que me tiene que dar menos 105. Bueno, sigma ZZ en el punto A, me da menos 105. Bueno, acá también le puedo mostrar que puedo ver el 3D, digamos, de la solución de ese caso, donde esta es la distribución de temperatura en la malla original, y estos son los desplazamientos exagerados, y la distribución de tensiones, sigma Z, en el punto S, que es el que piden. O sea, que la tengo a la visión del post-procesador, pero si solamente me piden un número, miro ese número y ya. Así que, la salida, 100% definida, no print, no output. Entonces ya vimos que puede ser salida ASCII para generar un plot, podemos hacer incluso, ahora vamos a ver algunas tablas en Markdown o en Latex, y todos estos posicionamientos, hasta ahora tenemos mesh y BTK, vamos a hacer estos otros. Incluso uno le puede pedir al código que haga un dump de la matriz y resolver la matriz en octavo. Eso también lo provee. Este era un ejemplo que hicimos el año pasado en Fatiga, pero bueno, vamos a pasarlo rápido, pero es básicamente resolver tres barras que tienen diferentes tensión y deformación para diferentes deformaciones, entonces cuando las tres, ninguna de las tres barras hace yield, tenemos este dibujo de tensión y deformación, cuando uno hace yield, tenemos este, y bueno, ya se ve el efecto este de Holomont, de la histéresis, a medida que van haciendo yield, y todo esto se puede resolver con este input tan sencillo. Este era, volviendo más de 15 años atrás, en el experimental 1, donde teníamos que hacer el experimento de un alambre que vibraba y ver la frecuencia de resonancia, bueno, uno podría, lo que quiero mostrar acá es que uno puede resolver un problema modal e incluso calcular la función, la frecuencia que dice la teoría de Euler-Bernoulli, y con los prints adecuados, uno ya puede escribir en Markdown y lo que sale de la ejecución lo escriben en Markdown y se renderiza de esta forma. Entonces, hasta uno se puede ahorrar pasos intermedios de post-procesamiento. Incluso, fíjense, esta tabla, que viene de resolver un problema de fatiga, un caso de Lepre y demás, bueno, esta tabla es de un reporte de la NRC, que es un multi-billion dollar agency. Y este informe, y esta tabla es de un informe que hice yo en algún momento, hasta, es más lindo el de abajo, digamos, y esto qué fue, la salida de algún cálculo similar a esto, pasado por AUG y por látex para renderizarla. Estos son videos que pueden mostrar que estas, las ecuaciones diferenciales también dan cosas divertidas, esto es un péndulo doble, con una formulación lagrangiana, estos dos, y con una formulación hamiltoniana, estos dos, y estos dos tienen derivadas analíticas y estos tienen derivadas numéricas para describir las ecuaciones de movimiento, y bueno, uno puede divertirse viendo caos todo resuelto con ecuaciones diferenciales como las de cinética puntual o las de Lorentz que ya vimos. Este era otro video que no lo tengo por acá, donde muestra un ciclo límite en un boiling channel, también como ecuaciones diferenciales. Este es otro video de un análisis modal de cañerías, digamos, también de la misma forma resuelta con el análisis modal y postprocesadas en Paraview. Este es un dibujo de un paper donde también esto está, acá estamos resolviendo difusión de neutrones a dos grupos en un benchmark de IAEA, y lo que quiero mostrar acá es que de la misma salida del código uno puede ya fabricarse un dibujo bastante lindo, digamos, una vista de postprocesado en SVG, esto es, el volumen es finito y estos elementos finitos en la misma malla, el mismo problema, y bueno, con los perfiles que pide el problema y con la tabla de potencias por zonas ya todo que sale del código, y este es el caso original, digamos, pero que tiene simetría 4, pero en verdad si uno mira, el problema es que tiene simetría 8, y bueno, con malla estructurada eso no se podría hacer, con malla no estructurada se puede hacer perfectamente, digamos, sobre el mismo problema con muchas menos incógnitas, que esto es la ventaja que tiene básicamente poder manejar malla no estructurada en neutrónica, y estas otras de las ventajas de usar malla no estructurada en la neutrónica que es que uno puede resolver un rector con la forma del conejo de Stanford, esto es con una formulación S2, este es el flujo total, digamos, de un rector crítico con esa forma, y estos son los flujos parciales, los 8 flujos parciales de la formulación S2, y después nos pide el sistema, el pliego nos pide QA, de que sea traceable, de que nos diga qué versiones son las de los binarios, que eso lo hacemos, que tenga un test suite, esto lo tenemos, cada feature nuevo se tiene que pasar, se tiene que agregar una test, un suite test, correrlo, y tienen que pasar todos, los integration tests y todas las cosas, no los tenemos, pero ya lo vamos a tener, y después verificación y validación, que es lo que pediría este pliego, que yo me imaginé, bueno, básicamente no tenemos nada que hacer, pero bueno, se puede hacer método de exact solution o método de manufacturer solution, eso se puede hacer, incluso alguien que en este board público, digamos, usó la versión 2, digamos, el milonga, que era el código neutrónico, hizo algunos cálculos y midió algo en algún lugar y bueno, publicó esta imagen de validación y verificación, y documentación también, hay que hacer mucho, que va a ser lo central de la tesis, y bueno, ya estoy terminando, así que, con esto estoy cerrando 15 años, desde que estaba siendo estudiante de ingeniería nuclear hasta ahora, y lo que propongo es que esto, fin, acesa a los elementos finitos, al software de elementos finitos, lo que mark down es a la documentación, y tenemos algo que es libre, 100%, no se necesita recompilar, es cloud friendly, web friendly, y puede ser usado en un workflow sin interrupción humana, de hecho, esto fue usado en la industria, así, y seguimos la filosofía de Unix de hacer una sola cosa, una sola cosa bien, así que, todos los to do que son rosaditos, van a ser, van a caer dentro de la tesis, los que son naranjas, que son más de largo plazo, van a quedar para después, como no sé, hacer CFD, o que alguien haga, no sé, la cuestión de Schrodinger, como extensión, y todas estas cosas que seguramente van a seguir en el futuro, así que, eso es lo que le quería contar, creo que me pasé un poco, así que, espero sus comentarios y preguntas. Bueno, entonces, pasaríamos con preguntas de los miembros designados por la comisión de doctorado, Enzo, los otros, no sé si tienen preguntas, bueno, felicitaciones Germán, todo muy bonito, se lo ve muy bueno el software, pero me siento con curiosidad de qué tiene adentro, ¿no? Es cuestión de clonar el repositorio y verlo, es público. Seguro, seguro. Te puedo contar, te puedo contar, no sé si tenés algo en particular, pero básicamente para la parte de PDE usa Petsil, y para la parte de DAES, o sea, Sundials, Sundials. Ajá, está bien. Sí, yo la experiencia que tengo es con elementos finitos y bueno, supongo que hará, no sé, integración numérica de, trabaja en matrices elementales, trabaja con... Exactamente, lee la malla de GIMES, para cada elemento se fabrica su materia elemental, le hace el ensamble, y se fabrica una matriz de stiffness, digamos, depende de qué clase de problema vas a resolver, pero básicamente los problemas lineales K por X igual a B, y bueno, para los problemas no lineales hay lo que pasa es que la K va a depender de la misma X, entonces hay que hacer un Newton, pero lo hace Petsil también con S, y para los transitorios hipotérmicos, digamos, no DAES, sino transitorios de PDE, bueno, se usa el framework TS, que también tiene el timing step in adaptivo y puede manejar problemas no lineales, o sea, básicamente se reduce a, en los problemas no lineales fabricar la matriz de stiffness y el right hand side, y para los problemas transitorios o no lineales fabricar el residuo que hay que hacer que hay que hacer cero, digamos, para obtener la solución. Está bien, y también alcancé a ver pasar por ahí y tenías volúmenes de control. Volúmenes finitos en la parte de Neutrónica porque antes, eso es lo que no conté, pero bueno, antes de llegar a Elementos Finitos porque Elementos Finitos la cursé en la UBA en el 2011 cuando yo estaba en Buenos Aires, antes de eso yo ya había escrito las funciones de, digamos, multigrupo de Neutrónica con volúmenes finitos. Entonces después fue agregarle Elementos Finitos entonces uno puede elegir entre esta formulación o esta formulación y hay una monografía del 2013 que fue mi monografía final de la materia de Elementos Finitos en la UBA donde comparo la formulación de Volúmenes Finitos con la formulación de Elementos Finitos para, digamos, difusión multigrupo. Y después agregué el transporte multigrupo. Bien, y todo esto arma matrices de Petsi entonces en teoría debería ser posible que esas matrices fueran distribuidas, ¿no? Y entonces... Esa es la parte que hay que prestar atención sobre lo que tiene que ver con la malla porque, digamos, uno puede distribuir la matriz y resolverla en paralelo pero lo que más tarda, digamos, lo que hay que prestar atención es cómo lo ensambla y la forma de ensamblar uno tiene que ser smart para ensamblar localmente los elementos que están dentro del procesador porque si uno como que ensambla al azar después hay un overhead de transferencia de datos y lo que tiene que hacer para eso necesita prácticamente que la malla ya esté paralelizada o paralelizarla o paralelizarla en ese momento entonces básicamente lo que necesitamos es que Gmesh ya me escriba una malla particionada para yo ser smart y decir bueno, estos elementos son de mi núcleo de mi core y entonces ensamblo solamente porque si no yo digo bueno, tengo un millón de elementos y tengo no sé, vamos a hacer las cosas fáciles cinco cores agarro 200.000 a cada uno cuáles no me importan los que sean pero después si los que elegiste no están en tu núcleo vas a tener mucho overhead pasando información de un núcleo a otro entonces eso hay que hacerlo digamos eso se puede hacer ahora pero no es eficiente el to-do este tiene que ver con hacer eficiente y solamente ensamblar los núcleos lo más localmente que se pueda y solamente intercambiarlo de todos con elements Está bien porque el tema de multicore ya hay algunas bibliotecas que lo aprovechan, ¿no? Hay digamos cualquier biblioteca seria lo debería aprovechar y de hecho estas que yo nombré acá todas lo aprovechan de alguna u otra forma pero por eso es como que esta parte es lo que hace ruina y que no es tan fácil de manejar y si uno quiere realmente ser escalable ir a la nube y lanzar digamos servidores virtuales a demanda bueno eso ya requiere un poco más de de alguien smart que esté viendo a dónde hay que mandar y qué distancias de la nube lanzar y cómo comunicarse es como todo un tema así que está en todo naranja no sé si lo voy a llegar a terminar en los plazos de la tesis pero el framework está digamos básicamente lo que yo quiero hacer es no tener que cuando llegue a ese punto tener que volver a rediseñar algo es como lo mismo que el API para Python y su día yo ya está que en algún momento voy a querer llamar ciertas funcionalidades definir un material definir condiciones y contorno a través de un API y no directamente de un input entonces ya está como diseñado para eso digamos no debería ser un refactoring muy grande ok bueno gracias creo que Alejandro ya un era otro de los que estaban nombrados por el comité no Alejandro no está presente Fabián no ¿quiénes eran los otros? no no solamente estaba solo Encio estaba está bien perfecto bueno entonces para el para el resto del público las preguntas bueno o entendieron todo o no entendieron nada es lo que suele pasar no Jeremy mira acá Nico te habla y bueno saludos a todos veo muchas caras conocidas ahí así que saludos para todos súper interesante bueno lo vengo siguiendo hace bastante al desarrollo de esto y felicitaciones bueno en términos de preguntas te quería hacer dos preguntas la primera es ¿cuánto te costó hacer el parser y si estás todavía corrigiendo errores del parser y te digo porque yo trabajé en un software que llevaba 20 años y tenía porque no usas markup language para hacer el digamos el input file y estaba todavía corrigiendo bugs después de 20 años de uso del software y no sé cuántas líneas de código son y si fue complejo o no diseñarlo no eso fue una de las primeras cosas que hice de hecho yo buscando información para la charla esta fui a hacer historia un poco y ya cuando estaba en el laboratorio de cavitación y biotecnología con Fabián en el 2006 2007 yo ya tenía un parser bastante rudimentario y que me parece que era un poco buggy pero cuando empecé incluso para la versión 1 que llamo ahí ya lo rediseñé de forma que fue bastante robusto y ya para el 2011 2012 2013 te diría ya no tenía casi ningún bug e incluso hubo gente ahí en Tecna y en Atucha que digamos como que lo modificó e hicimos un montón de cosas y nunca tuvimos ningún problema siempre me quedó la pica de que en verdad es un parser en C que digamos que es carácter por carácter o incluso las expansiones de los command line arguments digamos también son acá no tengo ninguna digamos son carácter por carácter tal vez no sé si esto puede llegar a fallar con UTF o algo así pero es bastante robusto lo que sí tal vez en algún momento debería reconvertirlo y escribir un parser en YAC y Bison que es la forma Unix de escribir parsers de hecho Gmex usa YAC y Bison para para parsear pero no la verdad que hace fácil ocho años que no cambio el parser y nunca tuve ningún problema y esto fue usado bastante digamos Está muy bueno y bueno y la segunda pregunta era también con respecto a si la forma que definís el problema porque mostraste varias formas de definir un mismo problema afecta la optimización de la memoria o por ejemplo la performance de lo que ejecutás si lo haces en loop o si podés plantear alguna forma de hacerlo no sé programación dinámica o algo así desde la definición del problema Este era el caso donde el mismo problema se resolvía de diferentes formas pero digamos es como un problema digamos de la matemática pura ni siquiera una ecuación diferencial después cuando vas a ecuaciones diferenciales en derivadas parciales donde vos decís bueno qué tipo de formulación vas a querer si querés el problema elástico hits modal la plaza o el que después alguien más ponga bueno ahí como que ya dice la matriz de stiffness se va a armar de cierta forma digamos las condiciones de contorno de hecho cuando uno selecciona qué tipo de problema acá es como que hay disponibles ciertas condiciones de contorno y ciertas no digamos este keyword fixed si yo acá hubiese puesto thermal me va a decir unknown keyword fixed porque fixed está definida dentro de ese subdirectorio digamos particular del problema elástico y entonces una vez que uno define el problema bueno lo que te dice es cómo se se construyen las ecuaciones y bueno después hay que resolverlas la parte de resolución es independiente de cómo se construyen ¿no? lo que sí puede cambiar un poco es en este caso donde acá lo que está pasando fíjense que otra vez este problema ¿no? todas estas dimensiones tan fijas que son estas menos L1 que puede cambiar entonces yo busco el L1 para que la frecuencia me dé 440 Hz entonces el loop de optimización sería este digamos una vez que ya dije qué tan fina va a ser la malla bueno L1 va cambiando con el error y crea una malla y este create mesh es una función que está por acá arriba que no está escrita pero básicamente usa el API de Gmash yo lo que tendría que hacer acá es tener un API de Finots donde otra vez en lugar de resolver un subprocess que este Finots es el nombre del ejecutable y este es el argumento y después que lea el std out y lo convierta a float para tener digamos cuál es la salida la frecuencia bueno que esto sea una llamada de Python también esto me mejoraría mucho porque en cada subprocess run bueno hay que inicializar Petsy hay que leer malla hay que hacer algún overhead que uno digamos la parte de optimizar viene por acá de hacer un API como hizo Gmash en su momento está bien muchas gracias Jeremy yo lo que decía es por ejemplo si tenés un problema en tres dimensiones imaginate que dos dimensiones tienen un coeficiente de transmisibilidad muy alto o algo así conviene por ejemplo ponerla más cerca en la matriz cuando armás la matriz no eso no eso no eso la forma de la matriz básicamente es el orden en la que tenés en Gmash y después Petsy hace un reordenamiento dependiendo del precondicionador que uses reverse como el charging magil esas cosas ya lo hace Petsy y escala la diagonal eso ya lo hace pero bueno si vos ya sabés de la física de tu problema cómo va a ser y bueno en este caso son todos 3D pero acá no lo mostré pero uno podría decir bueno si tengo elasticidad 2D puede ser plane stress plane strain axisimétrico digamos eso es un tipo de problema uno podría decir problema elástico 2D plane stress plane strain o directamente si es 2D tu problema de transferencia calor ya lo perdía ya lo perdía el de transferencia calor bueno 2D que esto en verdad es como un 3D con condiciones de contorno de simetría en el plano que se va de la pantalla pero más que eso no está bien muchas gracias y otra cosa que teníamos que lo usábamos mucho y es la última pregunta es cuando tenías por ejemplo bueno problemas con una malla muy grande teníamos un modo check que en vez corres el parser y te dice sí lo escribiste bien y no esperás una hora para alodear algo y después te termina fallando lo tenía en la versión 2 que era como cuando decías el solve tenías un keyword extra que decía just build just build era para eso y no lo resolvía tal vez tendría que volver a ponerlo en esta versión 3 sí eso a veces está bueno de hecho hay como dos niveles uno es ni siquiera que la fabrique solamente que corra el parser para que no haya digamos que todo esté definido que no te haya faltado nada el segundo nivel es ese fabricar la matriz para que no haya problema de que te faltó alocar algo o que normalmente lo que puede pasar acá es que no sé tengas una condición de contorno pero que que haga referencia a una entidad que no existe en la malla digamos entonces bueno pero eso también te va a salir antes de antes de resolver digamos porque eso es como un error fatal pero sí tenía un just build incluso cuando hacíamos just build y dampeábamos esa matriz y después si querés si no era tan grande la veías en octava la verdad que tenía que agregar de nuevo ese keyword no sé si contesté todo si muchas gracias está buenísimo y el frontend que decís que no sos bueno en frontend está impresionante también bueno el frontend si lo tengo por acá habría que bueno el que quiera lo va a ver el frontend y uno directamente aquí desde el navegador resuelve y bueno se integra con o en shape y demás es una funcionalidad más más limitada pero bueno directamente puede es como el google docs si defino directamente el markdown este sería el google docs de los elementos finitos bueno no sé Fabián si hay algo más cortamos seguimos estaba dejando ver si si había más preguntas espontáneas porque no tengo más mensajes y nadie levantó la mano así que bueno si no hay más preguntas damos por terminada la presentación muchas gracias Germán bueno gracias a todos por venir elson si tiene algún otro comentario no no eso que este me hubiera gustado ver este para algún caso particular la línea interna que fue más o menos lo que te pregunté porque si no es toda una enumeración de todas las cosas que puede hacer el software está todo bien pero parece más una una charla de venta este la verdad que algo de cómo está si yo entiendo tu punto pero este es como que va a ser demasiado técnico pero uno puede entrar al github simplex fino y lo que yo te quiero mostrar es que en source problems cada formulación tiene un subdirectorio ¿no? entonces el de laplace que es como el más más facilito tiene una parte donde maneja las condiciones de contorno ¿sí? entonces bueno lee si phi vale algo si de phi vale algo este cómo pone las condiciones de contorno y ya se terminó esto es cómo se manejan las condiciones de contorno se lee las condiciones de contorno del parcer y esto es cómo se pone y en verdad estos son como apuntadores a función que la llama digamos cuando tiene que fabricar el elemento volumétrico llama a esta ¿sí? big volumetric cause point en el punto de Gauss número tanto y bueno computa los pesos la H y la B y hace algo si es así simétrico o hace algo hace algún digamos de Blas una presión de Blas y la deja en la matriz elemental esta y después el que llamó a esta función hace el assembly de la matriz global y bueno pasa que tampoco es para ir viendo detalle a detalle ¿no? esto es independiente del otro uno cuando va a la de mecánica es un poco más complicado porque ya tiene este digamos no es una una ecuación escalar sino que ya tiene matrices por eso por eso decía alguna aplicación como para tener una idea lo hacemos para la charla final de la parte interna voy a poner más pero bueno también por eso yo te había mandado el link al source está eso que uno lo clona directamente y básicamente acá en estos tests que están un montón de los test suite que se corre con el make check y bueno uno puede y hay funcionalidad que falta entonces bueno todavía está digamos a medio medio pero todo todo lo que mostré sale con el código que está acá y si querés ver los dibujitos de de los de los mazes y demás también hay otro hay otro repositorio donde justamente van a ver acá que el readme es el es el source de las slides todo lo que está en las slides está como markdown acá porque de hecho las slides en pdf se generan a partir de este markdown y en algún directorio de mazes están todos los inputs y cómo se generan todos los mazes y en el main están todos los png y los pdf de todos los mazes así que vamos a mirar acá acá el dibujito bien bien le voy a dar una mirada entonces si si por eso acá en el acá en la primera hoja decía que que está github gtler 2021 presentation están los png los videos todo lo que acabo buenísimo muchas gracias bueno muchas gracias gerón gracias gracias a todos hasta luego nos vemos bueno Nora parece que terminó hola Nora ahora ¿sí? 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 ¿sí?